Es duro el partido, sabíamos que iba a ser duro igual porque ellos tienen buen equipo, saben a lo que juegan, así que se nos vio complicado cuando nos hicieron el empate, quedamos medio destaqueados, así que contentos con la victoria, en segundo tiempo creo que salimos con otra cabeza y pudimos lograr la victoria, que es lo que necesitábamos. Este torneo está muy parejo, así que hay que hacerse fuerte más de lo que habla, así que ya estábamos pensando en Racing, que me decía ahí que ganaba acá, así que se puso todo muy parejo y ya ganando el domingo con Racing nos vamos a ir acomodando una tabla igual. Ahora estamos más tranquilos en la semana igual y podemos trabajar los errores que tuvimos hoy, pero más tranquilos y conforme con el equipo. Me sentí bien, me sentí muy bien, físico porque el último dos no había terminado el partido y hoy lo pude terminar sin ninguna dificultad, nada, así que contento. No, la verdad que quedaba en un sabor amargo porque teníamos a buscar otra cosa, nos queríamos dar los tres puntos prácticamente y la verdad que no se pudo dar. Bueno, ya viste, por la expulsión creo que a partir de allí el partido fue a favor de ellos. Cuando nos hicieron el segundo gol, lo fuimos a buscar y ahí cada contragolpe de ellos daba la sensación de que podían lastimar. Me sentí bien, cómodo, físicamente bastante bien y bueno, hay que seguir trabajando, no queda otra.